Música Hermano tiene 15 años como muchos, sacá la mano de ahí Les juro que es de las pocas veces que le deseo el mal a alguien con todo mi ser Y ustedes saben que en casi todos mis videos intento ser neutral o mantenerme tranquilo Porque al fin y al cabo no deja de ser entretenimiento Pero a este chabón les juro que no me lo banco Y cuando se enteren que tiene 30 años se van a caer de culo Pero antes de empezar a bardearlo, les regalo 5 dólares totalmente gratis Si querés saber cómo reclamarlos para comprar tu juego favorito, Robux o lo que se te cante Déjame comentarte sobre Honey Game Una aplicación que te da dinero por usar internet Es más, por estar viendo esto te están regalando 5 dólares Pero ahora veamos, ¿Cómo ganas dinero con Honey Game? Lo primero que tenés que hacer es descargar su aplicación y darle acceso a tu internet Y quedate tranquilo que en ningún momento van a entrar a tus cuentas o ver tus fotos De lo que trata Honey Game es básicamente una aplicación que recopila datos públicos de tu internet Y los vende para hacer estadísticas, publicidades o estudios de mercado Y te recompensa pagándote Algo que hay que aclarar, por muy obvio que sea Es que no te vas a convertir en millonario usando Honey Game Pero sí te puede servir para comprarte Robux, pagos de Fortnite o pagar Netflix cada mes Así que simplemente descargar la aplicación desde el enlace de la descripción Y usar mi código AxelDA para ganarte 5 dólares gratis Es tan fácil como suena No pierdan esta oportunidad y reclamen sus 5 dólares gratis Y ahora sí, pónganme la intro Este intento de cantante colombiano Tiene tan solo una canción registrada a su nombre Que fue subida hace un año Y todavía no supera las 100.000 visitas en YouTube En Spotify tiene tan solo 28 oyentes mensuales Y el dato más importante y turbio Es que tiene 29 años de edad Así que quédense con eso Porque va a ser muy importante en todo el video Con esa nula popularidad Se preguntarán cómo obtuvo tantos seguidores en Instagram Bueno, básicamente fue por subir TikToks de este estilo El tipo lejos de ganar seguidores por su talento musical O siquiera por un buen marketing Se conforma con conseguirlos por hacer este contenido morboso Estuvo creyéndose que es un rompecorazones de los 80 Con la pequeña diferencia de que lo hace con nenitas Y no lo digo solo por el peinado y el estilo forzoso que intenta llevar Sino que él mismo publicó cosas como estas ¿Soy el único que piensa que nació en la época equivocada? Sí, tendrías que haber nacido 15 años antes para estar con las pibitas que besás de manera legal El chabón es un meme por donde lo quieras ver Porque se cree una super estrella cuando no lo escucha ni su abuela Y por lo menos en Instagram quiere aparentar algo que no es Aparentar que realmente es un artista serio Pero eso no quita que lo que está haciendo con las niñas Sí sea serio y muy grave No se trata de un simple jueguito El tipo va a actos escolares y le canta al oído a nenas de 12 o 14 años Como si fuera algo romántico Y lo peor es que en todos los videos que vi Estas niñas lo besan o él las besa a ellas En Argentina es costumbre saludar con un beso en el cachete Te encontrás a un familiar y lo saludas así Pero el flaco es de Colombia y claramente lo hace con otras intenciones Ahora imagínense lo que debe hacer cuando no hay cámaras O sea si no le da ningún tipo de pudor o vergüenza hacer esto Pese a que lo ven millones de personas por el morbo Me juego lo que quieran a que debe tener miles de muertos en el placar Y les juro que me da muchísima bronca ver el contraste que hay entre su Instagram y su TikTok En TikTok es un depravado con mayúsculas y en Instagram se las da de artista Sos una estrella hermano te quiero con mi alma Dios tiene grandes planes en nuestras vidas Sos grande hermanito te quiero Ah pero en sus ratos libres Bueno ni siquiera en sus ratos libres El tipo lo hace cada vez que tiene la oportunidad y se la pasa robando con esto Le robé un beso a una niña que tenía novio Una niña que tenía novio me robó un beso Besé a una niña en un colegio de monjas Cómo enamorar a tres niñas al mismo tiempo Le robé un beso a una niña que tenía novio Tiene un fetiche con las nenas que tienen novio Algo que no me entra en la cabeza es como los directores del colegio permiten que vaya un tipo de 30 años A cantarle en el oído a sus alumnas que tienen la mitad de su edad Es súper turbio además de ilegal El chabón está en una sala rodeado de nenas viendo cómo bebotea y besa a otras nenas Los directivos prácticamente están siendo cómplices de este depravado Y estoy segurísimo de que debe haber algún curro detrás de esto porque si no nos entiende A las niñas no se le puede recriminar nada porque son las víctimas Ven que el tipo llega haciéndose pasar por famoso dando un showcito y lamentablemente caen Los únicos culpables acá son los adultos y principalmente él Con 30 años además de varias deudas ya tenés la capacidad mental suficiente para darte cuenta que es lo correcto para la sociedad Y que por nada del mundo podés guiarte por lo que dicen unos nenitos Porque obviamente su tiktok está repleto de comentarios de niñas que por alguna razón lo encuentran atractivo Por alguna razón este enfermito me hace acordar a los boludos grandes de 20 y pico Que van a fiestas para nenitos conocidas como matines o malones a hacerles preguntas picantes a niños de entre 9 y 12 años Que alguien me explique por favor qué mierda tiene que hacer un tipo grande metido en una fiesta con nenitos Y encima preguntándoles cosas como a cuántas niñas besaron Pero dejando de lado ese tema imagínense lo triste que es la carrera de este flaco que tiene que ir a escuelas a cantar para ver si se levanta alguna pibita Porque obviamente ninguna mujer de su edad estaría con un pelotudo que juega a ser cantante con aires de rompecorazones Mamá Mi vida, mi vida está jodida Lo peor es que detrás de sus intenciones horribles Seguramente también es una estrategia para viralizar su perfil y luego lanzar música Y créanme que conozco a la perfección la desesperación que te causa querer alcanzar algo Pero esto se lleva puesto todos los límites morales y legales Así que no sé si esto le conviene que se viralice pero ojalá tenga el peor de los finales Y si ves esto no sos ni Elvis ni Justin Bieber Así que deja de comerte la peli porque solo estás quedando como un pajero y un violín Pero en fin chicos me gustaría saber qué piensan de este Romeo Santos de la Salada Así que comenten que les voy a estar dando corazoncitos Ojalá pasen unas fiestas hermosas Les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto ¡Suscríbete!